El gobernador Arturo Núñez Jiménez tomó protesta en el Instituto Juárez a los integrantes del Colegio de Comunicólogos del Estado de Tabasco, donde anunció que con motivo del festejo del 20 aniversario del Canal 22, se dio para cabo en la entidad del 4 del 6 de septiembre el primer encuentro internacional de televisión pública. En presencia del rector de la Universidad Autónoma de Tabasco, José Manuel Piña Gutiérrez, el jefe del Ejecutivo señaló que este evento, que tendrá como sede la ciudad de Villahermosa, Tabasco, se realizará con el apoyo del gobierno del Estado y albergará a las principales cadenas de televisión en el mundo. Cabe señalar que el primer encuentro tiene como objetivo abrir un espacio para reflexionar sobre los distintos modelos de televisoras públicas en el mundo, sus vínculos con la sociedad, el Estado y los mercados, así como los retos tecnológicos y las nuevas plataformas del conocimiento. Se llevarán a cabo conferencias magistrales y mesas de trabajo encabezadas por especialistas nacionales e internacionales provenientes de Alemania, Francia, Finlandia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, España, Corea e Inglaterra. Tras congratularse con la decisión de los profesionistas de la comunicación de organizarse en un grupo colegiado que permitirá la capacitación y actualización de sus integrantes, el mandatario destacó la importancia que tienen las redes sociales para el empoderamiento del ciudadano como actor social que construye un espacio público y difunde información. Añadió que las redes sociales representan de igual manera un desafío ético para los profesionales de la comunicación quienes deben actualizarse para ponerse a la vanguardia en el uso de esta nueva modalidad para difundir información. Para noticiarnos nuestra visión informó Sergio Cano.